Estáis siguiendo el curso desde América. Buenas tardes. El gallego de verdad aquí de Santiago de Montostela y de otros lugares de Galicia. Algunos que llaman gallegos por ahí y en otros lugares de América Latina. Unos somos gallegos y otros que son dos lugares de España. También es de América, ¿no? Pero en tanto, no es el gallego de Galicia. Bien, vamos con la segunda parte del tema 8, sobre la cronología de los hechos irmandiños. Hablamos el último día, el martes de la semana pasada, terminamos la lección hablando de la formación de la Santa Hermandad. Y ahora vamos a hablar de la insurrección general contra las fortalezas. De un momento en que se pasa de la hermandad que persigue malhechores a la hermandad que persigue a los señores, porque considera que los señores caballeros y prelados son los malhechores del reino. Para lanzar el cambio de fase de la hermandad de las pequeñas justicias a la hermandad de las grandes justicias, como luego veremos, contamos con un documento de época sobre el primer castillo del que tenemos noticia, que la Santa Hermandad derroca en Orense, en la cercanía de Orense, el castelo Ramiro. Sabemos que lo derrocan aproximadamente el 25 de abril de 1467, porque un canónimo de la catedral de la catedral de Orense, o Orense, como decimos aquí, pues va al notario para dejar constancia de que va a participar en el derrocamiento del castillo Ramiro, un poco presionado por la Santa Hermandad. Esto, naturalmente, es un simple pretexto para justificarse cara al futuro, sobre todo por los daños que, bien lo sabemos, por el pleno de Javier Orenseca, del tipo económico que ocasionaba el derrocamiento de las fortalezas. Entonces, es un documento interesante, muy decanónimo, cuco, y ya se ve. Pero, al mismo tiempo, muy evidente, porque ahí es donde ya se nos habla que el pregón de la Santa Hermandad, que es el John Orense, diciendo que laicos y clérigos, judíos y moros, fueran a derrocar la fortaleza de Ramiro, que originalmente es de la iglesia de Orense, del obispo de Orense, pero que en ese momento estaba en otras manos. Lo que pasó con el castillo de Ramiro es significativo, lo que pasó con todas las fortalezas, cuando se forma la hermandad, y es que hay una decisión tomada de que el control de las fortalezas pase a manos de la Santa Hermandad. El sistema es que la Santa Hermandad quita al alcaide de esa fortaleza, al servicio de un señor determinado, y pone otro alcaide que rinde cuentas a la propia Santa Hermandad. Esto es lo que se hizo en Castillo Ramiro. Se puso un caballero de confianza de la Santa Hermandad. La Santa Hermandad de Orense, que estaba dirigida, ni más ni menos que por Nuno de Ousende, Hidalgo, que ya destacara como procurador del común, como representante en el Concello del Común de los Ciudadanos, ya destacara en la revuelta contra el obispo de Santiago en 1455, como contamos en alguna lección anterior. En aquel momento quedara pendiente de resolver el problema del Castillo Ramiro, porque, aunque los rebeldes de 1455 se quejaban de los agravios que recibían por parte de la fortaleza Ramiro, sin embargo, el ataque militar de los insurrectos se dirigió contra las fortalezas de las torres del obispo de Orense dentro de la propia ciudad, que pasaron al control del Concello. Y quedó pendiente la resolución del problema a unos 4 o 5 kilómetros de Orense de Castillo Ramiro, que resuelve ahora Nuno de Ousende, al frente de una milicia ciudadana, pues 12 años después, elegido ya como alcalde de la Santa Hermandad de Orense, que también, naturalmente, tenía una influencia y una competencia sobre el resto de las hermandades en el obispado de Orense. Nuno de Ousende ya era antes, más todavía en este momento, representante de los oficiales artesanos, principalmente, que seguramente atrayeron, como fue habitual en la insurrección de 1467, a los campesinos de la zona y, sobre todo, de los alrededores del Castillo Ramiro. Después de la toma y la instrucción del Castillo, se conserva documentación municipal y de la hermandad de Orense, donde lo que hoy diríamos a la derecha del Concello, los representantes más moderados, que tenían cargo en el Ayuntamiento de Orense, y también en la propia Santa Hermandad, aunque estaban en una posición minoritaria, tanto en el Concello como en la Santa Hermandad, sin embargo, protestan porque, después del derrocamiento del Castillo Ramiro, habían comenzado el derribo de las fortalezas en la comarca de Ribeiro, cercana también, menos, pero a unos kilómetros de Orense, y zona vicivinícola, que habían conocido del día ya en aquella época. Es una zona campesina, que tenía mucha tradición de conflictividad social contra los señores de la zona, y que imitan, en este caso, el ejemplo del pueblo menudo de la capital de la diócesis de Orense, y pasan a derrocar todas las fortalezas de la zona. Contra la opinión del sector, digamos, más conservador del Concello de Orense, de la hermandad Orense, que es minoritario, y seguramente con todo el apoyo de Nuno de Ousende, y de los cargos máximos de la Santa Hermandad, tanto en Orense como en toda la diócesis. En este caso, aparentemente, el campo imita a la gente común de la ciudad, en el derrocamiento de los castillos, pero para el conjunto de Galicia no es así. Esto se trata de un caso bastante excepcional, porque en general son los campesinos derrocando las fortalezas cada una en su jurisdicción, los que tiran de la burguesía urbana para que siga el mismo camino. Por lo tanto, tenemos la segunda mitad de abril de 1467, pues un momento en que la demanda social supera la demanda política. Recordáis cuando hablábamos de la formación de la hermandad, que había dos procesos paralelos. Por un lado, la burguesía urbana, que controlaba los consellos, que demanda en términos políticos, la formación de la extensión de la hermandad en Galicia para perseguir malhechores. Y después, sobre todo en el ámbito rural y de los puertos pesqueros, pues una demanda que además está documentada, que se dirigía especialmente especialmente hacia la Junta de Medina, el mismo mes de abril de 1467, donde ya se plantean no solamente las reivindicaciones de tipo justiciero, sino también las reivindicaciones de tipo antiseñorial con mucha claridad. Es decir, una mayor radicalidad, como es lógico, por parte de la gente común de las ciudades y del campesinado, que era quien sufría más las presiones señoriales redobladas a lo largo de todo el siglo XV y que encuentran en su tope esa situación donde ellos, como ellos decían, no podíamos resistir más en esa primavera de 1467. Por lo tanto, en ese momento, los oficiales artesanos, los campesinos, los pescadores, se imponen en la iniciativa política y social a la burguesía urbana que inmediatamente recoge el guante y pasan ellos mismos también desde las ciudades a derrocar las fortalezas de su entorno. Un caso paradigmático es la fortaleza de Abarreira de Arzobispao de Santiago, no muy lejos, de Santiago de Compostela, donde, siguiendo las directrices de la primera junta de la Santa Hermandad Melide, pues envían, por parte de los dirigentes irmandiños de Santiago, pues unos emisarios para controlar la fortaleza de Abarreira y nombrar como era de rigor, fue de rigor en todo el reino de Galicia, en ese primer momento, un responsable de esa fortaleza, un alcaide para que prestara y prestara servicio servicio de esa manera a la Santa Hermandad. De hecho, que probablemente el más destacado dirigente urbano de los irmandiños de Santiago de Compostela, Domínguez de Liñárez, un cambiador, es decir, un oficio que existía especialmente en Santiago de Compostela, eran unos comerciantes de dinero que se encargaban de cambiar monedas a los peregrinos y era uno de los sectores más potentes de la provincia urbana. Domínguez de Liñárez hace dos visitas a la fortaleza de la barreira, la primera para poner un alcaide de confianza de la Santa Hermandad de Santiago y en el segundo caso para derrocarla ya con una milicia urbana y campesina. Vamos a ver una referencia al respecto de la segunda visita de la Hermandad de Santiago de Compostela a la fortaleza de la barreira donde un vecino de la aldea cercano que vivía no muy lejos de Santiago de Compostela que visitó Santiago de Compostela para personarse ante los palcados de la Hermandad por un reito que tenía con un vecino presentándose a dos alcaldes de la Santa Hermandad la función del alcalde tanto en la Santa Hermandad como en el Concello en general la primera función era administrar justicia y que estando allí por ese pequeño pleito con vecinos oyó un pregón que el mandiño es el pregón de la hermandad llamando a buscar las fortalezas ordenando que abro comillas ninguno olle ese pleito hasta que la barrera fuese tomada y después soy yo decir que la tomaran y derrocaran los dichos alcaldes y gente de la dicha hermandad esto como toda la declaración en el pleito de la Fonseca se trata de testimonios orales en gallego que fueron transcritos en el propio momento de la toma de esta relación por escribanos al castellano porque los dos artobispos que pleiteaban por las fortalezas de Garcelius Pau eran de origen castellano y los oficiales que le servían que fueran gallego de origen y de nación pues simplemente pasaban al castellano todas las declaraciones en definitiva que este este campesino sencillo que estaba allí para resolver un problema ante las nuevas autoridades de de conflictividad legal con alguien de su vecindad pues se escucha en este caso con las cartas del rey de este cuarto y general de los peregones de la hermandad tenemos noticia de ellos por los testimonios orales diciendo que se acababan las pequeñas justicias como llamaría yo los pleitos menores hasta que la barrera la fortaleza de la barrera fuese tomada y que después soy yo decir él no participó en esas milicias por lo que se ve de que la tomaran y derrocaran los dichos alcaldes y gente de la dicha hermandad se supone que después volverían las pequeñas justicias los tribunales normales entendían por tanto el derrocamiento de la fortaleza como una obra justiciera mayor además dirigían la tropa prestemos atención no los capitanes los cargos militares de la hermandad sino los alcaldes que eran los cargos civiles máximo de la hermandad a todo nivel tanto en el plano local como en el plano diríamos provincial como en el plano de las juntas de la Santa Hermanda del Reino de Galicia aunque en este caso se elegían diputados es profesor para cada una de las juntas entonces sabemos que a partir del momento en que se extiende por la presión social de una manera más o menos espontánea arrastrando a la burguesía urbana al movimiento derrocador y se extiende este decía por toda Galicia tenemos toda una serie de testimonios que nos hablan como cada jurisdicción la suya es decir que en principio el derrocamiento era competencia en cada comarca de los vecinos de esa comarca normalmente campesinos en el caso puertos pesqueros pescadores pero también dice otro testigo que en los casos de resistencia fue claro no todas las fortalezas cedieron los alcaldes el poder a la Santa Hermandad tan fácilmente sino que en una serie de casos probablemente la barreira uno de ellos porque no debió de ser tan sencilla la segunda visita como la primera y hubo que que emplear la fuerza igual pasarían muchos otros casos de manera que en algunos casos no era suficiente con los campesinos de la zona organizados en hermandades locales de aldea etcétera de parroquia no era suficiente para derrocar una fortaleza y entonces en esos casos dice otro testigo de Preto de la Fonseca cuando querían tomar alguna se juntaba mucho número de gente y estaban sobre ella hasta que la tomaban y derrocaban esa determinación antifortaleza vamos tenemos una lección específica para hablar de la fortaleza su derrocamiento y la mentalidad que mueve a los insurrectos pero ya adelantamos que se trata de una determinación diríamos obsesiva de una ira colectiva de una furia histórica contra las fortalezas donde las fortalezas pues actuaban de chivo esperatorio de todo ese sentimiento de agravio acumulado a lo largo de las décadas o más tiempo todavía y de hecho otro testigo dice que esa como ese apasionamiento colectivo les llevó a los insurrectos cosa que en el a la derecha abajo al castillo comillas no quedara en ella de la fortaleza piedra con piedra e incluso incluso cuando echan abajo las torres del oeste aquí conocemos como las torres de Catoida donde se hace todos los años la ramería de Kinga también en la alta de la media fueron ataques de bárbaros nórdicos pero vamos las torres del oeste que era una de las grandes fortalezas de la tierra de Santiago también drojadas durante la revuelta hermandiña dice llegaron a alquilar unos pedreros pero todo de una manera los de padrón el mandal padrón todo de una manera tan apresurada que esa esa pasión ante fortaleza que era en realidad un sentimiento diríamos hoy en el año 2011 de indignación tan profunda que se manifestó en la violencia contra las fortalezas y lo hacían de tal manera a pesar de lo que tendría o estalpilar que abro comillas cayeran las piedras y les quebraran las piernas y los llevaban en carros con la tropeza propia del apresuramiento en el derrumbamiento de las fortalezas que las propias piedras cayeron sobre los propios los propios miembros de la Santa Armanda y los llevaban en carros que ya en aquella época los carros del buey era un símbolo en el mundo rural y servía como hasta hace poco en Galicia para todos también no hace mucho todavía para llevar los enfermos al médico en este caso a los heridos no en los combates para el asalto de la fortaleza que supongo que también sino a los heridos por la torpeza y el apresuramiento y el derrocamiento en este caso de las torres del oeste y además si vais alguna vez de visita allí podéis ver como quedaron las fortalezas porque no sé esto todo desde el derrocamiento del mandiño y están como con los mandiños la dejaron sin piedra sobre piedra bueno todavía quedan algunos trozos de muralla la iglesia que está allí románica bueno así fue los derrocamientos con una pasión infinita hecha de agravios y de odios recibidos pues su manera de despedirse de la de la edad media cosa que todavía pasó un tiempo antes de que se resolviera esta transición ya lo hemos comentado de la edad media y la edad moderna como podía interesar a los intereses populares valga la redundancia bueno los campesinos se armaron más catapultas cuando hizo falta y derrocaron como gustaban de decir todas las fortalezas incluso pequeñas torres incluso casas torres donde habitaban hidalgos del reino de galicia menos el castillo del ámbito es una manera de decir que la tarea exitosa de la insurrección fuera total es decir todas menos PAM PAM Castillo que todavía está ahí y está a punto espero de pasar al dominio público y podremos visitar con con mayores facilidades que hoy en día y es pues la única fortaleza que está como estaba antes de la revuelta hermandiña porque los restos de las que quedaron posteriormente de las que de los restos que quedaron posteriormente bien porque porque no se reivindicaron bien porque se reivindicaron se volvieron a provocar etcétera pues pues claro no tenían envergadura que tuvieron las fortalezas antes de la revolta hermandiña ninguna de las que se conservan en este momento por eso es interesante si no lo habéis hecho visitar allá en Catoira las torres del oeste bueno esa es la gran ova revolucionaria de la Santa Hermandad el derrocamiento de todas las fortalezas menos pambre ya hablaremos en detalle en la lección dedicada al tema del derrocamiento de fortalezas sobre sobre este sobre este tema vienen a partir de esa primavera de 1467 vienen dos años de poder Irmandiño donde reina la paz la seguridad y la justicia en el reino para ese periodo vamos a dedicar más atención en la lección 11 pero nos podemos preguntar y nos preguntamos que pasa con los señores caballeros y perelaos del reino a partir de la insurrección popular y urbana de los rural y urbana de la santa hermandad que constituye esa insurrección de la primavera del 67 pues la seccionalidad de la vuelta hermanduña en el contexto del final de la edad media en el occidente medieval sin eso la santa hermandad sería otro fenómeno hermandino más en el reino de la Alicia en la corona de Castilla y León y no hubiera pasado especialmente a la historia aunque ya podíamos sospechar como como los los hermandinos de Viranova de la Rosa que podían pasar grandes cosas grandes cosas a partir del momento en que por primera vez en el siglo XIII que es cuando empiezan a formarse hermandades en circunstancias extraordinarias podíamos sospechar que al extenderse al conjunto del reino de Galicia como decían los hermandinos de Viranova de la Rosa pues están a punto de pasar grandes cosas es decir cosas extraordinarias porque la la extensión del fenómeno hermandino hermandino en la fase de formación ya es significativa de que algo históricamente importante va a pasar impresión que tenían también desde dos años antes como ya vimos algunos sectores de la nobleza que sabían que si se formaban hermandades en el clima de tensión social que existía en Galicia diríamos más claramente en el clima de tensión antiseñorial que había en Galicia que esas hermandades podían ser la herramienta como fue la revolución anticeudal bueno vamos a vamos a ver que pasa a los señores que pasa con los señores según que sufren destinos distintos destinos destinos distintos según la mayor o menor resistencia que ofrecen desde el principio a la Santa Hermandad excluyo del planteamiento y la tipología que voy a hacer de la reacción de los diferentes sectores señoriales y su destino en 1467 claro excluyo los propios hidalgos y caballeros que estaban dentro de la hermandad y que estuvieron ocupando cargos hasta el fin de la hermandad sobre todo cargos de tipo militar que son bien conocidos porque Vasco de Aponte los nombra una y otra vez los capitanes irmandinos Pedro Osorio Diego de Lemos Alonso de Lanzós y había que extenderlo a López Ter Marinho de Loveira en Pontevedra o a Díaz de Teseiro Lugo caballeros porque pues había el tipo de hidalgo de menor cuantía como 1,2,L que realmente pues no eran caballeros y simplemente pues eran tomaban parte de común de la ciudad porque no necesariamente tenían que disponer de posibles mayores que otros componentes de la clase de las clases populares en las ciudades vamos a distinguir cuatro tipos de caballeros cuatro tipos de situaciones a partir de la insurrección popular contra las fortalezas en primer lugar vamos a hablar de los más de los más precoces de los más de los más madrugadores de los que se escaparon ya de Galicia antes de comenzar la revuelta contra las fortalezas es el caso de Diego Andrade y de Sancho Ulloa que asisten a la Junta de Melide a la Junta de Melide a la primera asamblea general de la Santa Hermandad que es donde se toma la decisión de tomar el control de todas las fortalezas del reino claramente ellos no están de acuerdo con que sus fortalezas pasen a ser controladas es decir las fortalezas de la Casa Andrade de la Casa de Ulloa pasen a ser controladas por la Santa Hermandad y tienen que huir de Melide y su marcha a Castilla hacia en su vida de Galicia son detenidos y encarcelados por Teresa de Zúñiga la Condesa de Santa Marta en la localidad de Moncientes en Valle de Bolivia Teresa de Zúñiga y la Casa de Santa Marta estaba casada con un sarmiento pues en ese momento era muy cercano al rey el XXIV y por lo menos hasta el momento en que se desata la insurrección contra las fortalezas pues era pro y inmandable hay que aclarar aquí que en general creo que sin excepción todos los nobles de Galicia en el primer momento se adaptan no les queda más remedio a la Santa Hermandad y entran en ella como hermanos hay documentos que así lo atestiguan no de todos y de cada uno pero una serie algunos de ellos entran en la hermandad para diríamos hoy minorar daños pensando de que estando dentro de la gran institución concedida por la monarquía por Enrique IV pues podían controlar más su orientación sobre todo no está documentado en todos los casos quienes entraron en el primer momento son los los nobles que eran partidarios en la guerra civil de Enrique IV y es el caso de Teresa de Zúñiga y la casa de Santa Marta desde el momento que llegó Andrade y Sancho Lló que eran enemigos de la casa de Santa Marta huyen y se enfrentan a la Santa Hermandad y escapan ella los tiene ahí prisioneros prácticamente durante todo el tiempo que duró la hermandad correncillas propias que tenían entre las familias pero aprovechando su huida de Galicia un poco por la obra y por la institución de la Santa Hermandad y la decisión primera de esta de tomar el control de las fortalezas del rey por lo tanto esos son los que estaparon en el primer momento después está los que huyeron perseguidos militarmente derrotados y perseguidos militarmente por los ejércitos sin mandiño el más el más representativo es Pedro Álvaro Zosorio condenaremos el nombre más importante de la Galicia del momento que tenía pues sus 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 jurisdicciones en Monforte en general en la diócesis de Lugo los novilerios hablan de que tuvo una batalla en Moncierro con los mandiños que según la fuente muy anti mandiña pues mató a 400 para nada una cifra probablemente más que exagerada pero finalmente lo que si se sabe es que fue perseguido por uno de los ejércitos el ejército más numeroso del que hablan los testigos del rito de la Fonseca que habla de 30.000 participantes ya hablaremos de los números también de los números que se dan de los ejércitos irmandiños y entonces que lo persiguen hasta Moncerrada este es un caso claro de 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 un noble que se enfrenta manu militare a la esmandad para proteger sus fortalezas sus vasallos sus jurisdicciones y claro mejor dicho fortalezas sus jurisdicciones porque los propios vasallos con la ayuda de otras hermandades siempre que se forma un ejército grande es porque convergen varias organizaciones de la hermandad y entonces huye hasta afuera de Galicia hasta la puerta de Galicia que era en ese momento hasta Conferrada y el reino de León después de ser derrotado en un cierre y puede que en algún otro acontecimiento militar ese es el segundo tipo de los que huyen y se exilian fuera de Galicia después tenemos el caso de de Gonzalo de Fonseca de Arzobispo de Santiago que ya comentamos como en el momento en que estalla la revuelta él ya había sido expulsado de Arzobispo de Santiago estaba refugiado en Redondela que pertenecía a la diócesis de Turi y la ciudad de Santiago de Compostela y en general todas las tierras de Arzobispo de Santiago estaban tomadas por los consellos y los caballeros feudatarios del Arzobispo de Santiago por lo tanto en su caso él ya estaba fuera de su jurisdicción del Arzobispo de Santiago y lo que hace en el momento que estalla la insurrección contra las fortalezas es irse más lejos primero se va a Portugal y después se va a a su lugar de origen a Castilla a Salamanca que es donde de donde proviene su familia y de hecho compartimos el interés por la historia de los consecas con Salamanca Santiago de Compostela porque en ambos lugares pues hay hay presencia histórica de lo que fue esta casa de nobiliaria de los consecas de grandes arcebispos y de grandes nobles Polgando Fonseca también fuera expulsado de Galicia ya desde antes el resto pues no hizo falta porque ya él ya él se trató de de exiliarse para evitar las iras de los irmandiños y después Pedro Álvarez de Souto Mayor de Madruga asimismo se se esconde en Portugal en el norte de Portugal donde tenía posesión en la casa de Souto Mayor en el siglo XV tenía tanto posesiones en el sur de Galicia como en el norte de Portugal y él se refugia ahí justamente estos tres el conde de Lemos a los de Fonseca Souto Mayor serán los que humanicen desde los lugares de refugio que 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 tenían fuera de Galicia los ejércitos de contra de contra de contra de contra de contra de contra de revuelta de dos años después ¿no? Por eso hacemos especial mención es decir aquellos que 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 tienen que huir de Galicia perseguidos por los irmandiños o por temor a a lo que pudiera pasar con sus personas ya veremos después que no se toman con venganza de los señores derrotados pero bueno el miedo es libre y en ese momento seguramente ellos tenían miedo incluso por su propia persona ¿no? Entonces eran los que escapen y los que mueran dos años después con tropas para tomar de nuevo posesión o intentarlo por la fuerza de sus jurisdicciones por lo tanto primero los que los que tienen incluidos los irmandiños y se exilian fuera del reino de Galicia segundo en los que los que los que se quedan en el reino de Galicia una especie de exilio interior un caso típico es el de Suego Gómez de Souto Mayor que se movía por el sur de Galicia que los testigos del pleito de la guerra fonseca comentan que que andaba escondidamente por la tierra que lo ocultaba un campesino que había sido vasallo de él y que andaba sobre un burro pues moviéndose pues por zonas relativamente apartadas por temor a lo que podían hacerle ¿no? Suego Gómez de Souto Mayor es uno de los que antes de la insurrección contra las fortalezas pues fue hermano del resto del resto de los irmandiños en la santa hermandad y seguramente se resistió a la revuelta armada contra las fortalezas y dice en el pleito de la fausca que andaba escondidamente por la tierra ya hablaremos en su momento también porque es muy significativo desde el punto de vista de las mentalidades de un diálogo que se produce entre un alcalde local irmandiño popular y un señor encerrado en un monasterio por la propia hermandad entonces también se da no creo que fuera el único caso de señores que se esconden no por la tierra como Suego Gómez de Souto Mayor subido en un mulo sino en los propios monasterios o siglo interior después en el tercer caso están los amigos de Enrique IV que en cuanto a grandes nobles son dos porque la condesa de Santa Marta Teresa de Zúñiga ya estaba desde el principio en Valladolid etcétera por lo tanto en el momento ya tenía intereses en Galicia pero los tenía también en Castilla y allí se quedó durante toda la hermandad durante todo el periodo irmandiño entonces me voy a referir sobre todo a Gómez Pérez de las Mariñas y el Marqués de Astorga el Marqués de Astorga que es uno de los Osorios Álvaro Osorio que es muy importante una persona muy cercana del rey Enrique IV que siendo un gran señor se mantendrá fiel a la santa hermandad hasta el último momento al hermano de Pedro Osorio uno de los capitanes irmandiños tan fiel que se mantendrá que morirá contra el conde de Lemos cuando el conde de Lemos intenta la toma de esa realidad estuvo fiel por sus propios intereses y por la propia tradición de su familia porque que ya participó en la revuelta contra Fonseca anteriormente es un hermano el obispo Luis Osorio el otro hermano Pedro Osorio será uno de los capitanes irmandiños más importante y Álvaro Osorio que es más que de Astorga tenía algunos intereses en Astorga territoriales en Astorga pues se mantendrá mantendrá fiel eso quiere decir que los Osorios se movían es decir libremente en Galicia a uno de ellos era uno de los capitanes más importantes de los irmandiños y también de alguna manera el propio Gómez Pérez de Almariñas muy importante en la zona de Ferrol y muy amigo también de Enrique IV y por lo que sabemos él tuvo que soportar en mayor medida que el marqués de Astorga que tenía menos intereses personalmente en Galicia que Gómez Pérez de Almariñas que tuvo que soportar sus jurisdicciones fueran tomadas y sus portavistas fueran derrocadas pero es que en eso los irmandiños no hicieron excepción hay datos de algún capitán irmandiño queda claro que su propia fortaleza fueron derrocadas por la Santa Irmandad no quiero decir que lo hiciera el mismo pero dejó que lo hiciera no pudo hacer otra cosa porque me refió al comandador del puerto Marín porque tenía que ser consecuente con la causa en la que estaba comprometido un lugar tan destacado que era de no dejar ni una sola fortaleza en pie porque eran nidos de malhechones estos son los amigos de Vique IV y en cuarto lugar hay que hablar algo del cambio de bando que se da al final de la revuelta el más notorio es de López Sánchez de Moscoso que será con de Altamira después que en comienzo de la revuelta es un joven capitán irmandiño en la zona de Padrón y que en algún momento de esos dos años de poder irmandiños pues se va de la licia y toma digamos el mando de la casa de los Moscoso porque después en 1400 aparece formando parte de los ejércitos de la reacción señorial y tratando de tomar todas las fortalezas y jurisdicciones del arzobispado de Santiago que puede para el engrandecimiento de su propia casa hay dos también que aparecen en las confederaciones nobiliarias posterior a la revuelta que fueron pues o amigos de los irmandiños como Gómez Pérez das Mariñas que aparecen en las confederaciones inmobiliarias después de la revuelta contra los restos de 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 la hermandad y pues el más notorio es Diego de Lemos porque Diego de Lemos con Alonso de Lanzós y Pedro Osorio pues era uno de los capitanes legendarios de los irmandiños que incluso se enfrentó en la zona de Monforte a su padre en el momento inicial de la revuelta y que había aconsejado a sus familias después de 1469 pues se reconcilia con su clase social incluso así el de en ella es de todos los dirigentes nobles nobles de los irmandiños sobre todo en los encargos militares es el que tiene más futuro después de la revuelta dentro de la clase nobiliar bien nos pasamos el tiempo hablando de de la reacción señorial y ahora toca hablar de cómo fue esa reacción señorial dejando ya lo dije los dos años de poderes mandiños para ver con el detenimiento en otras lecciones la reacción se produce de nuevo en la primavera de 1469 no sé si os acordáis cuando vimos las revueltas bajo medievales en Europa cómo coincidían bastante con la primavera y el verano empezando por la propia Saterrino y es que es que eso está demostrado estadísticamente que las revueltas campesinas se hacen en el primer tiempo con las estaciones de primavera y verano fundamentalmente estaréis pensando más en Galicia bueno todo lo que quiero decir con lo cual no deja de tener sus inconvenientes porque tenemos constancia también clara a través del proyecto de la Fonseca cómo pierden la cosecha del año 67 porque en algunos lugares se prolonga en exceso las campañas militares concretamente en el sur de Galicia donde el ejército del sur de los irmandiños tiene que mantener durante un año el asedio a la ciudad de Tuy y apelallada y cual es una auténtica una total excepción en toda en toda la cronología en Manguña porque realmente cuando a principios de julio aparece el documento en el que cuanto autorizando los derrocamientos legitimando los derrocamientos la mayoría estaba hecho quiero decir que se resolvió de abril a julio en dos o tres meses se resolvió todo el problema de la fortaleza o sea fue un movimiento que se extendió muy rápidamente muy masivo y muy rápido salvo el caso de Monforte que hubo problemas para y hubo que tomar la ciudad desde fuera desde el campo y aunque se resolvió también con cierta celeridad y la gran excepción de Lugo donde la ciudad estuvo en manos de Álvaro de Cotón hasta que la cedió la Santa Hermandad en el momento previo a su muerte por causas naturales en el año en el año 68 en la primavera también del año 68 pues bien hablábamos de que de tres señores que huyeran en fin muy temerosos de Galicia después de la insolución con las fortalezas y que son los que organizan los tres ejércitos que vendrán que entrarán en Galicia por el norte por el centro y por el sur en la primavera de 1469 de León vendrá el conde de Lemos acompañado de Padre de Cera y otros de Castilla vendrá Alonso de Fonseca de Santiago acompañado de los primentes y de Portugal vendrá Pedro Madruga Pedro Álvaro Zosorio que había conseguido ser elegido como cabeza de su casa claro porque es que en esos dos años se produjo una renovación de las cabezas de las casas nobiliarias derrotadas entonces jóvenes lobos o jóvenes tiburones como se dice del capital financiero hoy en día se hacen cargo de las de la sucesión de las casas nobles y con con el cometido de recuperar el poder territorial que tuvieron antes de la revuelta sus linajes es el caso de López Sánchez de Moscoso que será el primer conde de Altamira después y es el caso de Pedro Álvarez de Souto Mayor llamado Pedro Madruga por lo que se le decía que madrugaban antes que sus enemigos cuando tenía que dar la batalla y que viene un ejército desde Portugal desde el norte desde el centro y desde el sur y se encuentran a medio camino en la cercanía de Santiago de Compostela para dar la batalla definitiva campal al ejército de Irmandiño que reunió allí Pedro Osorio antes de entrar en los detalles de cómo fue la reacción señorial decir que tiene dos fases muy delimitadas una es la fase de las batallas campales que las ganan los señores y la fase de las resistencias de las ciudades que durará pues tres años prácticamente porque será un proceso muy complicado porque ninguna de las ciudades que eran los evaluar si Irmandiños por excelencia pues naturalmente son consigue tomadas por los ejércitos de la contrarrevuelta entonces sucede todo un sistema de alianzas de escaramuzas de negociaciones que durará durante tres años y hará prolongará ese momento de recuperación de poder señorial por parte de los señores que tuvieran que ir de Gualicía y que vuelvan dos años después con sus ejércitos para tomar sus jurisdicciones territoriales no sus fortalezas porque estaban derrocadas pero sí los lugares donde estuvieron sus fortalezas y en algunos casos con la intención de reedificarlas aquí nos quedamos para mañana en 1469 relatando la reacción nobiliar que pone fin al bienio de María nada más y hasta la mañana nobiliar nobiliar